¡Que le bendiga! Un muchachito armado de valor Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró, 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 giró Aquella peorita echó a volar Y el gigante terreno Un muchachito que se llama brazo Y siempre pasó en su paso y la va a cumplir Era una rojita, cinco de las sombras Un muchachito armado de valor Y una pequeña piedra en su onda colocó Y una pequeña piedra Y la onda giró, 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 Y la onda giró Aunque la piedra esté a volar Y el gigante terreno Y la onda giró, 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 Amén.